El dios Zed, que es el dios del caos, del desierto, de la violencia, de las tormentas, recordemos que él juega una parte muy importante en el mito de Osiris, que este mito es el mito más importante del Antiguo Egipto. En fin, Zed es el hermano envidioso que asesina a Osiris y que posteriormente peleó también con Horus. Él sostiene en su mano el cetro Uaz, que es este palo largo resistente que está coronado con la cabeza de un animal fabuloso. Y en su otra mano sostiene el Ang, que es el símbolo de la vida. Ahora, a este personaje lo vas a reconocer por su cara. El dios Zed tiene la cabeza de una especie de galgo o un animal parecido. Si te fijas, tiene largas orejas, las cuales tienen terminación cuadrada. Si queremos sumarle puntos a Zed, le debemos atribuir que él es quien protege a la barca solar de la serpiente temible Apophis. Gracias. 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 Gracias.